El trasegar o la construcción del Ember Cinema tuvo también que pasar de un sueño a la práctica, como todo el que quiere materializar unas metas, unos logros, y esto pues no fue tan sencillo. Entonces hubo que pensarnos, bueno, cómo vamos a construir la sala, cuáles son las especificaciones técnicas de esto, cómo vamos a insonorizar el espacio, en fin, un tumulto de cosas que al final fuimos superando, fuimos aprendiendo, gracias a que también nos rodearon personas muy valiosas, arquitectos, técnicos, en audio, personas del conservatorio, personas independientes, en fin, amigos muy cercanos que en definitiva pues también contribuyeron a la construcción de esta idea. Bueno, el Ember Cinema nace a finales, la idea nace a finales de 2021, pero tenía un registro de hace unos dos años en realidad, cuando me encontré con mi amigo Camilo Toro, nos encontramos luchando por tratar de lograr la matrícula cero para la Universidad del Tolima. En medio de eso, en medio de la lucha, tuvimos ciertas afinidades que hicieron que pues un economista y un artista se juntaran a hacer cosas por Ibagué. Queremos que la gente de Ibagué vea cine, que tenga un espacio, que puedan encontrarse, que puedan platicar, que puedan identificarse con ciertas narrativas que digamos están en el cine independiente o también llamado cine de autor. Porque de cierta manera creo que este cine tiene unas propiedades muy interesantes en el sentido de que la audiencia, los espectadores pueden sentirse identificados con narrativas, sentirse identificado con sus circunstancias, sus realidades en lugar de lo que hace el cine de las grandes plataformas o el cine comercial, de los centros comerciales. Y yo creo que este cine lo que tiene son esos elementos que permiten que echemos mano a nuestro día a día, digamos, bueno, eso también me pasa a mí, eso le ha pasado a mis cercanos. Entonces como que permite también ver esa condición humana, eso que es transversal a nosotros los seres humanos, independientemente del lugar en el que estemos, ¿no? Entonces es un cine muy, para mí muy, de cierta manera universal y atemporal. Les invitamos al Ember Cinema, recuerden, tenemos funciones de lunes a sábado, en dos horarios, a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche, estamos ubicados en la carrera Cuarta Estadio, número 4106, cerca de la Universidad del Tolima. Entonces vengan a embriagarse de cine, disfruten acá y bueno, pues los esperamos para que entre todos podamos seguir dándole vida a este proyecto en la ciudad de Ibagué, que desde luego es tan necesario y que esperamos que perdure por mucho tiempo.